Carmelina Dávila de Tijerino, en memoria. Para iniciar este torneo, vamos a ponernos de pie para realizar la invocación al Altísimo que va a ser dirigida por la licenciada Patricia Osorio. Todos por favor de pie, inclinando el rostro en posición de oración. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bendito seas Padre Santo por este día que nos has regalado, nos has permitido estar aquí. Te pedimos que derrames tu santa bendición en esta mañana en cada uno de estos jóvenes que van a hacer esta participación para que sea un éxito, para que tu sabiduría siempre refleje en cada uno de ellos, para que tengan una mente sana. También te vamos a pedir por los padres de familia de cada uno de ellos, para que los bendiga, para que les deje ánimo y fuerza para seguirlos apoyando. Para cada uno de las personas que andan acompañando, las de los de Managua, Esteliz, Legón, Carazo, para que el Señor derrame muchas bendiciones en cada uno de ellos y que la Virgen Santísima los jura con su santo manto. Hoy día, domingo, día de reposo, día del Señor, vamos a darle gracias al Señor con la oración que nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, sea en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, matíbranos, Señor, de todo mal. Amén. Y a ti, Madre Santísima, que sos la protectora de cada uno de nosotros para que nos bendiga. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vamos también a pedirle al Señor que interceda por cada uno de nuestros familiares que ya no estén con nosotros. Especialmente por la profesora Carmelina Dávila, que en su memoria estamos haciendo este torneo. Que la luz perpetua ilumine, que descanse en paz, así sea. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Buen día. Quedémonos de pie, por favor, porque vamos a entornar las notas de nuestro himno nacional. En posición de fin, haciendo el saludo. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Salve a ti, mi Nicaragua, en tu suelo. Ya no ruge la voz del caño, ni se tiene con sangre de manos. Salve a ti, mi Nicaragua, en tu suelo. 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 Muy bien, podemos sentarnos. A continuación las palabras de bienvenida, dirigida por el licenciado Adolfo Tijerino. Buenos días a todos los presentes y agradeciéndoles su asistencia a la invitación a este primer torneo de ajedrez, profesora Carmelina Dávila de Tijerino y Memoria. El Colegio Mercantil de Occidente se honra llevar a cabo este torneo de ajedrez interdepartamental con un perfil nacional para ser parte del desarrollo de la ajedrez en nuestros jóvenes. Pensamos que tenemos el compromiso de aportar a nuestros jóvenes valores y disciplinas que se desarrollan a través de este juego ciencia. Por ello, somos el segundo colegio a nivel nacional que impulsamos este deporte a través de una academia que trabaja de la mano con nuestros estudiantes. Esta visión no es fortuita. Fue el objetivo de nuestra fundadora, profesora Carmelina Dávila de Tijerino, de crear este colegio con el fin de servir a los jóvenes y darle una esperanza de superación. Allá, por 1950, cuando en Chinandega el único medio de transporte era el tren y para poder estudiar una carrera profesional tenía que irse a León, implicando gastos que para la gran mayoría de la sociedad chinandegana se hacía imposible de sufragar, vio la necesidad de servir a su amada chinandega a través de creando este centro de estudio. Colegio de una naturaleza social que devuelve a la sociedad lo que como oportunidad recibió la profesora Carmelina Dávila de Tijerino al poder estudiar con el esfuerzo y sacrificio de sus padres, don Eliseo Dávila Valle y Manuelita Valdivia de Dávila. La profesora Carmelina Dávila de Tijerino visualizó que la oportunidad de vida es posible a través de la educación y que ésta debe ir acompañada con el rigor académico, disciplina y valores morales y éticos. Sin dejar jamás de lado nuestra fe en Dios nuestro Señor. Señor, aquí en nuestras aulas hay el amor a Dios como a nuestros semejantes. Valores humanos fundamentales en el desarrollo de nuestros jóvenes que han hecho de ellos excelentes profesionales y exitosos en su vida particular. Esa fue la razón de su existencia de trabajar por la juventud de su amada chinandega a través de 47 años en este sacro recinto de enseñanza. Parte de este esfuerzo educativo es el fomento de los deportes como parte de la educación integral de la persona, por lo que durante el año hemos participado en distintos eventos deportivos gubernamentales y privados y hemos querido compartir nuestro éxito en este campo con ustedes. Bienvenidos todos, que sea un día de gozo para todos los presentes y muchas gracias. Aplausos La delegación es la delegación de Carazo, Estelí, Managua, León y estamos esperando Granada porque la proyección son 90 tableros y creo que con Granada lo completamos. Entonces estamos esperando. Bueno, antes de introducirme al campo en lo que es el juego de ciencias, hay muchas cosas que ya el licenciado Alfa Quirido las dijo, pero hay cosas como esta. Hay mujeres que luchan un día y son buenas. Hay mujeres que luchan un año y son muy buenas. Pero hay mujeres que luchan toda su vida y esas son las imprescindibles y son pocas. Esa fue nuestra directora fundadora, profesora Carmelina Dávila de Tijerino, que hace 63 años, porque eso tenemos de existencia, fundó esta institución educativa que es calidad de educación en el área técnica como formación, como educación formal. Somos la primera institución educativa en Chisandega que fue vanguardia en impartir las carreras técnicas. Y después se le dio el agregado de lo que es formación básica, el bachillerato. Entonces, como institución, ¿verdad? Le debemos todo este logro a nuestra fundadora. Y los grandes hechos y las grandes personas, porque también la profesora Carmelina Dávila Tijerino fue declarada hija dilecta del municipio de Chisandega. Entonces, para grandes mujeres tienen que haber grandes acontecimientos y grandes obras que las peregrinicen en el tiempo. Es por eso, a estas alturas, ya con 63 años, se tomó la decisión sabia que todos lo apoyamos, lo que es la Junta de Dirección y la Asociación Tijerino de Crear. En la primera edición del torneo de ajedrez en memoria Carmelina Dávila Tijerino. Es la primera edición y no la última, porque aquí, mientras Dios nos dé vida y mientras esté el licenciado Adolfo Tijerino aquí como parte responsable de disciplina y de deporte, esto va a continuar. Y considero que en la medida que continuemos con estas ediciones de este torneo de ajedrez, vamos a ir dando saltos cualitativos y cuantitativos a todos los muchachos que participen como el recurso humano que los prepara. Para eso, ¿verdad? Como dijo el licenciado Tijerino, aquí como institución internamente se potencia todas las áreas deportivas, pero con mayor énfasis lo que es el juego de ciencias, que es la ajedrez. Basta decir todos los logros que hemos tenido en este año, porque lo dijo el licenciado Tijerino, y el compromiso como institución es apuntalar, fortalecer, ir creciendo más con nuestros jóvenes estudiantes y nobles estudiantes de aquí que están en el juego de ciencias y que a la vez son vanguardia y son unos alumnos con alto rendimiento académico en las diferentes asignaturas y en los diferentes niveles que están. Así es que, en honra, ¿verdad? Y en memoria de esa gran madre, maestra, mujer, compañera, amiga, que fue nuestra directora, profesora Carmelina Dávila de Tijerino y quien cada uno de los integrantes del área docente, como educativa, como administrativa, como la comunidad educativa del Colegio Mercantil, llevamos una tinta indeleble que ella nos marcó para que esta institución se siga fortaleciendo y cada día sea mejor. Y este es un paso que estamos dando hoy en el aspecto de deporte, de aperturar y dar por inaugurado la primera edición del torneo de ajedrez Carmelina Dávila de Tijerino en memoria. Así es, jóvenes, que felicidades a todos porque ustedes serán los primeros que participen en esta primera edición, los esperamos en la próxima, que Dios los bendiga, que derrame bendiciones sobre ustedes y que a la hora que estén participando ahorita en el torneo sepan desde que están aquí que todos son ganadores y pongan lo mejor de ustedes, mente sana, cuerpo sano y aquí el próximo año Mercantil de Occidente los espera para la segunda edición del torneo de ajedrez profesora Carmelina Dávila Tijerino. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga a todos. A continuación queríamos las bases del torneo por el licenciado José Luis Avilés. Buenos días a todos y bienvenidas a todas las delegaciones. Me cupe hacer la presentación de las bases de competencias del torneo. Antes que nada voy a hacer mención del cuerpo organizador. El órgano rector, ¿verdad? Organizador de este torneo es el Colegio Mercantil de Occidente. El director del torneo es el licenciado Adolfo Tijerino. La encargada del protocolo es la licenciada Sagrario Oteyes que funge como maestra de ceremonia también. Como jefa del cuerpo de DECAN la licenciada Patricia Osorio que la tenemos por allá. tenemos el encargado de las inscripciones y logísticas, el licenciado Jairo Romero. Tenemos la encargada de los cómputos, la señorita Raquel Molina. El árbitro principal, mi persona, el licenciado José Luis Ávila García. El árbitro a dos puntos, Hugo Altamirano, que lo tenemos por allá en la mesa de árbitros. el segundo árbitro, Rixer Martínez, que también lo tenemos en la mesa de árbitros. Y el licenciado Adolfo Tijerino formará el comité de apelaciones en el caso de que haya alguna reclamación y formará el comité por tres miembros. Tenemos las siguientes características del sistema de competencia que tenemos nosotros. Vamos a trabajar con un sistema suizo a cinco rondas. El ritmo de juego de 30 minutos. Van a haber dos categorías, sub-17 y sub-12. Sin embargo, para que lo hagamos más rápido, vamos a ver si hacemos un solo torneo, y después separamos las premiaciones conforme a las fechas de nacimiento de cada uno de ellos. Van a ser cinco rondas, tres por la mañana y dos por la tarde. Sin embargo, al terminar la ceremonia de inauguración, vamos a hacer el congresivo técnico para ponernos de acuerdo si hacemos dos rondas en la mañana y tres en la tarde, o viceversa. O bien si hacemos una reducción al ritmo de juego. Sin embargo, quiero hacer una aclaración sobre el ritmo de juego. Como sabrán, nuestros honorables delegados y los ajedrecistas presentes, el reglamento FIDEN, que está en vigencia para la celebración de este torneo, establece que no es obligatoria la anotación de la plantilla. Nosotros en las bases establecimos una excepción, que estamos pidiendo que se anoten las planillas, pero con un objetivo que me parece que nos va a beneficiar a todos. El compromiso de nuestro colegio es de que nosotros vamos a pasar dos semanas elaborando las bases de estas partidas porque hemos observado que la mayoría de los torneos lamentablemente no se publican las bases de las partidas. Y como sabemos que nosotros, toda la población de ajedrecistas, están en edades escolares, y están en procesos de formación, nosotros necesitamos bastante y nos es muy útil para los entrenamientos, las bases de las partidas. Entonces el compromiso sería que nosotros les vamos a enviar las bases de las partidas por correo a cada uno de los delegados. En todo caso, eso será objeto de discusión en el congresivo técnico terminada la ceremonia inaugural. Los sistemas de desempate van a ser los siguientes, van a ser tres, la Bouchols, el primero, el segundo, Soneckerberger, y el tercero, Progresivo. En el caso de que persista el empate, se va a elegir al jugador que tenga menor edad, para priorizar a los más pequeños. Sobre la premiación, se van a otorgar medallas. En el caso de la sub-12, medalla de oro al campeón varoncito y a la campeona niña. Y en el caso de la sub-17, se van a premiar a los tres primeros lugares, oro, plata y bronce para varones, y oro, plata y bronce para mujeres. La tolerancia del tiempo va a ser de 15 minutos y va a regir el reglamento FIDE. Hay otros dos aspectos que se me escapan, y es el siguiente. Recordemos que en el apéndice aparece que tiene que tener apagado su celular o silenciado. Por tanto, rige la regla del celular. Respecto de la zona de juego, si ustedes observan, aquí ya tenemos distribuidos todos los tableros. Cada mesa tiene su número, pero por efectos de logísticas, en la parte de afuera, en el pasillo, aquí al fondo, ahí se van a estar pegando las listas, las clasificaciones y los variados. Ahí nuestros usanables árbitros van a estar pegando después de cada ronda. Y también para los invitados y para los jugadores, los baños están aquí al fondo, a la izquierda. Ahí hay baños de varones, baños de mujeres, para los que necesiten de los servicios. Entonces, esas son las bases de competencia. Nosotros procederíamos al congresivo técnico y inmediatamente terminada la ceremonia inaugural. Por cuanto hay algunas delegaciones que vinieron un poco tarde, después del congresivo técnico, nosotros procederíamos ya a publicar los primeros resultados. En todo caso, si hay algún retraso, es porque tal vez ya estamos terminando, de hacer la base de datos de la lista oficial. Muchas gracias a todos. Bueno, invitamos a los delegados a participar en el congresivo y nuevamente las bienvenidas delegados, familiares, estudiantes y todos los invitados especiales al Canal 29. Le agradecemos su presencia. Espero que este torneo sea un éxito y les deseo todo lo mejor que gane en el mejor. Bien, los delegados, por favor, acérquense para que hagan el congresivo aquí. Por favor, acérquense. Enfrente. Como siempre, haciendo el ridículo. Ya vamos a terminar y de hacer la entrevista. Gracias. 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 Gracias.